Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Zeto, el día de hoy les traigo mi análisis de las nuevas cartas exclusivas que van a venir en Soul Fusion, las cuales en su gran mayoría son cartas Danger y cartas Noble Knights, dicho esto comenzamos, y como pueden ver nuestra primera carta es Danger Dogman, aunque en la foto más parece un lobo que un perro, pero bueno, nivel 7 oscuridad, 2400 de ataque, 1000 de defensa, y tiene el siguiente efecto, tu puedes revelar esta carta en tu mano, tu oponente selecciona al azar una carta de toda tu mano, entonces descarta la carta seleccionada, si la carta descartada no fue Danger Dogman, convoca especialmente un Danger Dogman desde tu mano y roba una, y en caso esta carta sea descartada, tu puedes hacer que todos los monstruos boca arriba que tu oponente controla pierdan 1000 de ataque hasta el final del turno, tu solamente puedes utilizar este efecto de Danger Dogman una vez por turno, y al menos a mi me parece de que este efecto realmente no es tan bueno que digamos, es más para ir segundo, pero digamos de que en algunas situaciones podría ser útil, y quizás podres animarte a llevar uno, y nuestra siguiente carta es Danger Dogman, en otras palabras el hombre polilla, nivel 4, ataque 1800, defensa 400, y respecto a su efecto es básicamente lo mismo que todos los danger, si no le atinan, si invoca y robas una, de lo contrario si es descartada, tiene el siguiente efecto, tu puedes hacer que ambos jugadores roben una carta, entonces ambos jugadores descartan una, tu solamente puedes activar el efecto de Danger Dogman una vez por turno, y respecto a su efecto la verdad no está nada mal, ya que puedes utilizarlo yendo primero, y a mi particularmente me gusta un poco más que el danger anterior, pero realmente dudo que lleves muchos de estos en el deck, y nuestra siguiente carta es Danger Suchinoko, y como pueden ver en la imagen, este monstruo parece ser una serpiente kawaii, muy adorable, de nivel 3, ataque 1300, 0 de defensa, y respecto al efecto es exactamente igual que todos los danger, si no le atinan, si invoca y robas una, y si la descartan, tiene un efecto un tanto particular, ya que a diferencia de todos los dangers, esta carta si es descartada, también se invoca, con lo cual, este monstruo si o si, le atinen o no le atinen, de todas maneras se va a invocar, y a mi me parece que esta carta va a poder ser útil, en ex mezclas, por ejemplo, de Danger Phantom Knight, o Danger Baron Abyss, ya que esta carta te va a poder ayudar a invocar monstruos de rango 3, muy probablemente a nuestro amigo Dante el Inmortal, así de que no está nada mal, y de forma curiosa, este nuevo danger, va a ser secreto, con lo cual, creo que Konami, ha hecho una de sus pequeñas maldades, al ponerle una rareza un tanto elevada, a un danger que probablemente si sea útil en estos decks híbridos, y nuestra siguiente carta es, Danger Response Team, hechizo normal, y tiene el siguiente efecto, selecciona un monstruo danger que controles y un monstruo en el campo, y devuélvelos a la mano, si esta carta está en tu cementerio, tu puedes descartar un monstruo danger, y pon esta carta en el fondo de tu deck, entonces roba una carta, tu solamente puedes utilizar cada efecto de Danger Response Team una vez por turno, y respecto a su primer efecto, realmente, digamos de que podría ser útil en algunas circunstancias, para deshacerte de algún monstruo molesto de tu oponente, pero a mi particularmente me gusta más su segundo efecto, con el cual, descartas un danger y robas una, así de que digamos de que esta carta no está nada mal, podría ser útil, ya que la podrías descartar por ejemplo con la trampa que hace Grateful Charity para los danger, y nuestra siguiente carta es, Second Expedition into Danger, trampa continua, y tiene el siguiente efecto, descarta una carta, entonces selecciona un monstruo danger que controles, este gana 500 de ataque y defensa, hasta el final de este turno, si esta carta está en tu cementerio, tu puedes descartar un monstruo danger, y pon esta carta en el fondo de tu deck, entonces roba una, tu solamente puedes utilizar cada efecto de Second Expedition into the Danger, una vez por turno, y a simple vista podemos ver de que es muy similar a la carta anterior, pero en este caso su primer efecto no me gusta tanto que digamos, pero una vez más reitero de que su segundo efecto, que es igual que la carta anterior, si me agrada, y una vez más también la podrías descartar y activar este segundo efecto, con lo cual digamos de que estas últimas cartas podrían ser útiles, y ahora si pasemos a las nuevas cartas noble knights, y como primera carta tenemos, a noble knight, a iván, o como se pronuncie nivel 4, luz guerrero, ataque 1700, defensa 1600, y tiene el siguiente efecto, si un hechizo de equipo noble arps, se equipa esta carta, tu puedes invocar especialmente un noble knight token, guerrero, luz nivel 4, ataque 1000, defensa 1000, y también tu no vas a poder invocar especialmente monstruos por el resto del turno, excepto monstruos noble knights, tu solamente puedes utilizar el efecto de noble knight iván, una vez por turno, mientras esta carta está equipada con un hechizo de equipo noble arms, todos los otros monstruos noble knights que controles ganan 500 de ataque, y muy rápidamente puedo decirles de que esta carta si me gusta, ya que con el simple hecho de equiparla, vas a poder invocar un token, y con ese token muy fácilmente invocas a Isolde, lo cual me parece bastante positivo para el deck, y ciertamente puedo decir de que estamos comenzando muy bien con las cartas noble knights, y nuestra siguiente carta es morgan, the enchantress of avalon, nivel 3 dark spellcaster, ataque 1300 defensa 1600, cuando tu oponente activa una carta o efecto, mientras tu controles un monstruo noble knight o un hechizo de equipo noble arms, efecto rápido, tu puedes enviar esta carta desde tu mana al cementerio, destruye un equipo noble arms que controles, y si lo haces niega la activación, tu solamente puedes utilizar el efecto de morgan, the enchantress of avalon, una vez por turno, y de forma inesperada, konami le está dando una handtrap a los noble knights, lo cual me parece muy positivo, y ciertamente su efecto está bastante bueno, ya que vas a poder negar un montón de cartas molestas, con esta nueva carta, y nuestra siguiente carta es heritage of the chalice, hechizo normal, y tiene el siguiente efecto, agrega un monstruo noble knight o una carta noble arms, desde tu deck o cementerio en la mano, si tu monstruo noble knight equipado con un hechizo noble arms, es destruido en batalla, y enviado al cementerio, mientras esta carta está en tu cementerio, tu puedes agregar esa carta a tu mano, tu solamente puedes utilizar un efecto de heritage of the chalice, una vez por turno, y solamente una vez ese turno, y aquí debo decir que esta carta es una de las mejores cartas que le han podido dar a los noble knights, ya que es básicamente su rota, pero aún mejor, ya que no solamente puedes agregar un monstruo noble knight, sino también tienes la opción de agregar un equipo noble arms, del deck o el cementerio en la mano, y también tiene un efecto secundario, el cual también me parece bastante bueno, ya que en caso de destruyan uno de tus monstruos, noble knights equipados con una carta noble arms, tu vas a poder recuperar esta carta del cementerio, así que realmente me parece muy buena esta carta, y creo que en esta ocasión realmente konami si le está dando muy buen soporte a los noble knights, y como última carta tenemos a, until noble arms are needed once again, trampa normal, y tiene siguiente efecto, excava cartas desde la parte superior de tu deck, y pon al número de hechizos noble arms que controles, y si lo haces agrega una de ellas a tu mano, también pon las demás cartas en la parte superior de tu deck, en cualquier orden, tu puedes remover esta carta en tu cementerio, excepto el turno en que esta fue enviada al cementerio, invoca especialmente desde tu deck un monstruo noble knight, con un nombre diferente a las cartas que tu controles o estén en tu cementerio, tu solamente puedes utilizar este efecto de anti noble arms are needed once again una vez por turno, y al menos a mi me parece que esta carta no está nada mal, pero que quizás hubiera sido mejor si hubiese sido un hechizo en una trampa, pero aun así, tus efectos están en algo, así que tampoco es una mala idea de que lleves al menos una, pero aquí debo remarcar de que yo no soy precisamente un experto con los noble knights, ya que no los he probado desde hace muchísimo tiempo y tendría que testear estas nuevas cartas para ver realmente el nuevo potencial que tienen, pero al menos a primera vista, si me ha gustado su nuevo soporte, realmente está mucho mejor, si lo comparamos con el soporte que les dieron en cybernetic horizon, ya que este nuevo soporte realmente creo que si los va a volver un tanto más competitivos, y respecto a los danger, digamos que su nuevo soporte también me ha gustado, pero realmente no estoy seguro si con su nuevo soporte los danger realmente se conviertan en el deck tier 1 que muchos esperan, realmente todavía es una incógnita, tendría que testearlos a ver cual es la mejor forma de jugarlos, ya sea puro, ya sea mezclados con barnabies, con phantom knight, etc, todavía hay mucho pan que rebanar para saber si los danger realmente se van a volver el deck meta que muchos estaban esperando. Y como última carta exclusiva para TSG tenemos a consolation prize, carta de trampa, y tiene el siguiente efecto, si un monstruo o monstruos es enviado desde la mana al cementerio, selecciona uno de ellos e invócalo especialmente a tu lado del campo, tu solamente puedes activar un consolation prize por turno, y a primera vista me parece que es una carta que podría ser útil para los danger, ya que descartar desde la mano es enviar al cementerio, con lo cual podrás revivir a uno de tus monstruos danger, y también podrás ser útil como Psydeck contra los danger, porque podrás revivir a algún monstruo danger que tu oponente envía al cementerio, pero ciertamente quizás no sea tan buena idea usarla como Psydeck, ya que me imagino de que la gran mayoría preferiría tirarle un drol a un deck danger, pero en fin, con esta última carta ya conocemos cuales son las 12 cartas exclusivas, y si no te acuerdas cuales son las otras 2, te recuerdo de que eran el danger thunderbird, y el nordic alfar, y en general digamos de que las cartas exclusivas, no han estado nada mal en líneas generales, y ya para terminar simplemente les menciono, de que se han confirmado las importaciones de Fryffur Patchwork, y después de tantas oraciones, por fin Konami le da un poco de cariño a los Fluffal, y quizás ahora, ya puedas empezar a desempolvar tu viejo deck Fluffal, para una vez más volver a utilizarlo, y como siguiente carta importada tenemos a Predaplant Tragostapelia, la cual me parece una carta muy importante, ya que puede ser muy útil para ser utilizada en conjunto con super polimerización contra los thunder dragon, para que puedas deshacerte de sus dos monstruos fusión, así que no está nada mal, y la siguiente carta importada es el mega genjis, el cual realmente me parece casi un milagro de que por fin haya llegado a TCG, quizás ya es un poco tarde para los DDD, pero aún así, creo que muchos jugadores, amantes de los DDD, van a intentar una vez más, sacarle brillo a su deck, luego tenemos a Predaplast, la cual me imagino que es una carta útil para los Predaplant, luego también tenemos a Fluffal Patchwork, el cual es ese osito adorable que pueden ver, y supongo que va a ayudar en algo los Fluffal, luego también tenemos al DD Super Doom King Purple Armageddon, del cual prácticamente ya ni me acordaba, y supongo que su importación tampoco está nada mal, y ya por último tenemos a Ostinato, la cual es otra carta que muchos pedían para sus decks Melodius, así que en esta ocasión al menos hasta ahora, yo estoy bastante satisfecho con las importaciones, ya que en ocasiones anteriores realmente, las importaciones no eran muy buenas que digamos, pero en esta ocasión creo, que Konami si ha escuchado al pueblo, espero que haya sido a su agrado este video, si les gustó, comenten, suscríbanse, compártanlo y denle un like, hasta nuestro próximo video, se despide su amigo del Team Zeto.